¿Qué pasa con los geckos? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los geckos La palabra gecko probablemente provenga de una onomatopeya Que reproduce el grito de una especie de geckos de Indonesia ¡Gecko! Digo probablemente porque nadie sabe Igual también podría decirte que viene francés gecko Pero te estaría engañando porque me lo acabo de inventar Gecko es el nombre común con el que se conoce a los geckota Un infraorden de sauropsidos escamosos Si no saben que son los sauropsidos les recomiendo ver este video del sujeto Ahí lo explica bien Es un poco complejo para explicarlo por aquí brevemente Hay alrededor de 1500 especies de geckos en el mundo Y todos tienen algunas similitudes como por ejemplo su lindura Míralos, ¿no te parecen lindos? Además de esta ternura todos tienen colas grandes Tienen una dieta simple y una piel que parece peluda Pero una cosa que no tienen en común es el tamaño Pueden tener varios tamaños Desde el gecko enano que es el más pequeño Asterracodactylus leacenus leacenus Una subespecie de gecko gigante de Nueva Caledonia Que es uno de los geckos más grandes del mundo Los geckos se encuentran en todos los continentes Excepto en la Antártida Chupote esa terraplanista Y viven en casi todos los hábitats Incluidos los bosques, desiertos y montañas La mayoría son nocturnos O sea que duermen durante el día Y en la noche salen de parranda Algo muy peculiar de estos animalitos Es que tienen la piel cubierta Con cientos de miles de espinas similares a pelos Estas espinas atrapan el aire Y hacen que el agua rebote y resbale Por lo que no se mojan mucho Si eres de los que les gusta bañarse No te gustaría ser un gecko El agua resbala por su piel Como lo hacen las gotas de agua En un automóvil recién encerado Ya te debes estar preguntando Cómo hacen para limpiarse los pobres Pues aunque no parezca El agua rebota Toma polvo y otros contaminantes de la piel Además limpia sus párpados y sus ojos así Con un rápido lenguazo Tiene patas pegajosas Sus dedos tienen pelos microscópicos Que les dan estabilidad Algunas personas piensan que los geckos son lagartijas Pero esto no es verdad Lagartija es el nombre común que se utiliza En algunos países de habla hispana Para llamar a algunas o todas las especies De ciertos géneros de la familia geckonide En la cual se encuentran los geckos Aunque la mayoría se refiere como lagartija Al gecko casero común Que es esta ternurita que puedes encontrar En tu casa y alrededores Los geckos suelen comer frutas, insectos Y néctar de las flores Su cola acumula grasa La cual pueden usar Cuando se están muriendo de hambre Y no encuentran un mercado Además sus colas presentan partes Que son como punteadas Lo cual les permite Desprenderse rápidamente de ellas Si un depredador las atrapa No lloren Que luego su cola les vuelve a crecer A través de la regeneración Chúpate a humano Si tu pierdes una cola Te fregaste Ya no puedes ir al baño Son animales ovíparos Y la hembra puede estar preñada De sus huevos durante años Antes de ponerlos Por ejemplo El embarazo de los geckos arlequines Dura de 3 a 4 años Algunos gequitos recién nacidos Son bastante grandes Por ejemplo Las crías del gecko leopardo Pueden medir de 8 a 10 centímetros de largo Chúpates a Chihuahua De acuerdo con la lista roja De la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza Los geckos se encuentran en la lista Desde menor preocupación Hasta peligro Esto es de acuerdo a la especie Claro Por ejemplo La babaya gorensis Está en peligro de extinción Solo se encuentra en Nueva Caledonia Y la población está disminuyendo A medida que la expansión De las actividades humanas Reduce su hábitat Otro ejemplo Es la babaya hornota También se encuentra solo en Nueva Caledonia Y su hábitat también se está reduciendo Debido a la minería Y la agricultura ¿Qué pasa con Nueva Caledonia? Solo digo Si ves un gecko en tu casa No lo mates No sea basura ¿Qué pasa con Nueva Caledonia? 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 Gracias por ver el video.